Última en detalles de la Feria del Dakar en Sucre. Confirmó la Ministra de Cultura y Turismo, Vilma Alanoca, con la finalidad de determinar lugares en los que se realizará esta actividad. El próximo jueves llegan a Sucre representantes de la ASO. La Feria Dakariana, que va a tener características culturales principalmente, vamos a promocionar los principales destinos turísticos que tiene Sucre. Me han planteado cinco los de la Alcaldía. Vamos a ver también qué establece la gobernación, pero ya les adelanto que la Plaza Central, el Parque Cretácico, Calahorco, serán parte de los sitios que van a ser promocionados. Estamos seguros que estamos generando mucha expectativa. Esta es la quinta versión, ya la gente está en modo Dakar. Sabemos que es una vitrina turística, la invitación ya está abierta. Hagamos los planes para la segunda semana de enero, cuando ya los cuatro días van a establecer la ruta del Dakar. Ya hemos definido la ruta cabalmente en un 70%, solo nos falta definir el 30%. Y bueno, estamos trabajando a full, pero en un cronograma que lo hemos planteado. Estamos en tiempo.